Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Viete ocho! 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 ¡Vamos! ¡Viete ocho! 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 ¡Vamos! ¡Viete ocho! 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 ¡Cuidado, amigo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, 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 ocho. Uno, tres, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. 10, 8 Si te ríes, queda 10, 9, 10 10, 9, 10 10, 10 10, 11 12, 13 15, 15 15, 15 15, 16 16, 16 15, 16 16 17 17 19 19 20 20 20 20 y lo digo vamos a hacer un espejo y lo que yo digo derecha es tu izquierda lo de mi izquierda es tu derecha contesta bien los brazos el trabajo del espejo contatorio fuerza lateral lo hemos calizado vamos a colo tracorio un poquito con mas intensidad los bloques de estiramiento lo ponemos cuando quieras antes durante o despues trabajaremos a lo ultimo sube cambia la pierna ah y entonces allos cambio de pierna ya ya y y y y y y Arriba, 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 arriba. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13. 3 4 6 7 4 5 ¡Adiós! ¡Crees! 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 8 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 21 22 22 22 22 23 ¡Siempre cómoda! Estos sonidos ¡Te poco me preguntan en mi puerta! ¡Cantamos las noches de veras! ¡Sengo cantando la luna de aquí!! ¡Chanto del pasado a mi lugar! ¡Un cuerpo ni el modo! ¡Leo la rama esta historia! ¡Asustado en el 10 show! ¡Suscríbete al 10! 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 ¡Cambia! Muy bien Mfolded Denta ¡Vamos! 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 y patada, patada. Bueno, bloque de preparación, bloque más intenso, bloque de vuelta a la gama, bien chidando el coach, chidando, cualquier dedo. Bueno, lo necesitamos, antes, fuerte, fuerte. La canción es Videojugalf Dentro de 3 suchas. La canción es Guiúmulo, Belg AKA, dort, puestos, encajados, qu ante el enterro de la mano, ya Forman de una de las ganas de Lobo. ¿Qué es la lua? ¡Escuchando tu movimiento mujer! Esta noche te notaré Con mi amor esa noche me sienta Sintiendo tus latidos me irena Como tu madre yo conredaba Quiero ganar tu margen de mi casa ¡No puedo ir! 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 ¡Ahí canta! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! Estas noche tendré Con mi amor esa noche me sienta Sintiendo tu plantilla me irena Cuando tu madre yo conredaba ¡Qué van a durar! ¡Gracias! ¡Saludos! Como Vimos tres, esta noche se joderé Conmigo ahora puedes hacer una presienta Suntiendo tus latinas me iré Como tomar el sol de dar Que van a durar, mi gente se joderá Como Vimos tres, esta noche se joderé Busqué todas las cosas que ella se levanta yo Busqué todas las cosas que ella se levanta yo Mejor, mejor de casa ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! Con una resta para llegar Traigo por debajo de la cadera ¡Cara posición! ¡Abre la molestia! ¡Vamos con una redonda! ¡Cara anterior! ¡Cara cadera! ¡Cada pierna! ¡Cara externa! ¡脚 extra! ¡Bien! ¡T repitiendo! ¡T empatando! ¡Vamos! ¡T repitiendo! ¡Raf дорог! ¡Lizando! ¡Ringsando un poquito dentro! ¡Tocen activado! ¡Hombros picados con el adaptado! Pía arriba, arriba y abajo Para que se rara y se rara El hombros Ablamos El hombros y el final El otro 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 Abajo Y vamos a seguir abajo 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 Encuentra la cintura Y espaliciendo el pecho Y atravese los pies Se dan la pica y cañan losadejos de sacan energía Como la tica te ofrecía Me ve, pero es un día en la frente Comandu, podes volver a volar Va, vamos, y vamos Con la natación, y la jaja pesa, me has dolorado Chica, chica No me quiero dronar, tú me descargurás Chica, chica, chica Porque me abandonó cuando te Voy a hacer todo lo mundo Clico porque me voy a hacer todo lo que pasa Me gustaría que me has armado Ya no me voy a hacer todo lo que pasa Vuelta, boca en la columna. Tras arriba. Recuerda, el bloque de estiramiento, antes, durante o después. Trabajo cardio, esta ciudadeta agradable, trata de que dure 15 minutos de forma continua. Mucha fuerza. Gracias por ver el video.